¿Cuándo llega Jacob con Labán, viene Labán y le dice, bueno, mira, no vas a trabajar gratis después de un mes entero, vamos a hacer un contrato. Y le dice, Jacob con Labán, yo voy a trabajar 7 años, después de los 7 años eso va a provocar que en vez de tu hija pase el negocio, yo trabajo 7 años y tú me das a tu hija Rahel. Y después cuando pasó el engaño que hizo Labán, que le dio a Labán en vez de Rahel, le dijo, no hay problema, trabajo otros 7 años más y me das a Rahel. Esa es la pregunta, muchos se preguntan, no entiendo, ¿por qué Jacob de una vez ofrece tanto? Normalmente cuando una persona tiene una negociación, necesita ofrecer algo para recibir algo, él intenta ofrecer lo mínimo y de ahí van subiendo hasta llegar a un acuerdo. No se empieza una vez ofreciendo tanto, ¿quién dijo que Labán esperaba 7 años de trabajo? Es demasiados años de trabajo, es demasiado tiempo, ¿por qué Jacob Abinu viene y de una vez esfuerza, él le pide dar un esfuerzo tan grande de 7 años? Es lo que él está ofreciendo, ¿por qué tanto? ¿por qué no ofreció menos? ¿Cuál fue el motivo que llegó a esto y a Jacob Abinu que tiene que ofrecer tanto? También muchos preguntan, Jacob Abinu, nosotros sabemos, él antes de llegar a ver a Labán, él fue 14 años a la Yeshiva de Shembaev. Viene Rashi y nos dice, en el comienzo de la Perashah, que Jacob Abinu vayalen bamakomau, vayishkab bamakomau, ¿qué es vayishkab bamakomau? En ese lugar Jacob Abinu durmió, los 14 años anteriores él no durmió, no se llegó a acostar en una cama. Él todos esos 14 años estaba estudiando sin llegar a dormir hasta en una cama. Mucha gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jacob Abinu no podía darse un sueño, dormir en una cama? Él está estudiando Torah, pero también conocemos personas que duermen en una cama. ¿Cuál es el motivo de este esfuerzo tan grande de no llegar a acostarse a firmar un minuto en una cama? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto? Realmente la respuesta se ve clara en la Emara de Masedul Haigat. Dice la Emara, Talmidea Jajamim, en la Emmenuja, Loba Olamaze, de Loba Olamaba. El Talmidea Jajam nunca descansa, ni en este mundo, ni en el otro mundo. Él, toda su vida, el Talmidea Jajam es siempre esfuerzo, totalmente esfuerzo en el trabajo de Hashem. Y la gente cuando ve eso, dice, entonces no vale la pena hacer Talmidea Jajam. Si la Torah me dice que es un esfuerzo totalmente, ¿por qué la persona quiere ese Talmidea Jajam? ¿La persona quiere descansar un poquito? ¿Quiere tener un poco su descanso en el momento correcto? ¿Por qué me dice la Torah que el Talmidea Jajam es un esfuerzo continuo todo el tiempo? ¿Cuál es el motivo de esto? Para explicar esto, yo quiero traer una pregunta más. Que no tiene que ver tanto con la Perashah, pero es una pregunta en la Alaha. Está escrito en la Alaha, una persona que tiene un animal, él tiene una mitzvah en Shabbat de Shvitat Bento. Que Shvitat Bento, también el animal de uno necesita cumplir el Shabbat. La Torah nos pide, o en le manyan nuach shul habehamol ha, o en lota se come la ha, machloke rishon, lachronim donde se aprende, pero la Torah nos pide que el animal de uno necesita descansar en Shabbat. La persona no puede que su animal trabaje en Shabbat, necesita descansar. Parisa, según esto saldría, que es descansar, el no hacer melajot. Un animal no puede cargar en la calle, un animal no puede hacer ninguna melajá que para la persona está prohibido. En el Shuhana Ruch trae, pero el animal tú lo puedes llevar a poner frente a comida, frente a grama y que el pasto, y que él coma el pasto, eso no hay ninguna prohibición. Aunque él está haciendo kotzer, está cosechando, eso es prohibido, el animal no tiene esa prohibición. Y la pregunta es por qué, si la obligación es que el animal descanse igual que uno, uno no puede cortar una planta de la tierra, porque él sí puede hacerlo. ¿Cuál es el motivo que al animal, si se le permite? Vienen los rishonim, el sifri, y contesta, está escrito, le man yanuach, que descansa. Si tú vas a prohibirle al animal comer, y decirle para tú comer, necesitas agarrar lo que se cosechó desde antes de Shabbat, eso no es un descanso, es un esfuerzo, le estás pidiendo un esfuerzo, no es un descanso. O sea, la pregunta que yo tengo, la Torah también dijo le man yanuach, la persona. No solo el animal necesita descansar, también la persona es el mismo pasú que dice le man yanuach. Y nosotros lo sabemos, una persona que va a decir, yo necesito ir en carro para poder descansar en Shabbat, porque si no, no puedo, ¿qué le decimos? No, la Torah te dice que no puedes ir en carro. Yo necesito subir en ascensor porque me cuesta mucho subir las escaleras. Sigue siendo prohibido. Y la pregunta es, ¿por qué? Si la Torah dijo le man yanuach de la persona y le man yanuach del animal, es el mismo pasú. Porque el animal lo estudia de una manera y la persona de otra. De aquí sale, que Jajamim entienden, el descanso de una persona no es no esforzarse. Decir que le man yanuach viene de no esforzarse en un animal es así. Un animal que hay que hacer lo que él quiere, que él sin prohibiciones, lo que él necesita, él ahorita quiere comer que coma, lo que él necesita que haga. Eso es un animal. Una persona no es así. Una persona, la persona es con el esfuerzo. La persona al revés. El descanso real de la persona viene esforzándose, haciendo, llegando. Ahí es donde la persona llega real a lo que necesita llegar. No es decirle a la persona, tú vas a llegar a lo tuyo, vas a tener lo tuyo descansándote sin hacer nada. Eso es para un animal el descanso. Para la persona al revés, con el esfuerzo, esforzándose más, ese es realmente el descanso. Porque la persona necesita el esfuerzo. Entonces, el que tiene DA, tiene entendimiento, él entiende que el estar descansando no está haciendo nada. Al revés, la persona necesita crear, hacer, seguir adelante. Viene Jacobi y dice, él igual se necesita escapar de esa. Y la lógica le decía que son varios años. No son pocos años. En vez de estar sentado en una casa sin hacer nada, sin ninguna meta, sin tener en qué esforzarse, yo me recibo sobre mí un compromiso largo de siete años. Así siete años, yo sé que tengo que esforzar, me tengo que hacer con ganas, porque estoy llegando a algo que yo quiero. Y eso le va a dar fuerza a la persona. Y es lo que hay que saber. La persona no necesita buscar escapar el esfuerzo. Escaparse de hacer al revés. Una persona es para esfuerzo, para hacer. Adam, la mal yulad. Para eso Hashem nos trajo al mundo, para esforzarnos y llegar más. Hashem es la que no. Que nuestro esfuerzo sea para la Torah y las mitos y para el camino correcto. ¡Suscríbete al canal!